La Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas de esta honorable legislatura sesionó en la Ciudad de Tijuana. En esta reunión ordinaria se aprobó el plan de trabajo que regirá las actividades de esta comisión por el periodo 2017-2019. En un ejercicio democrático y de amplia reflexión, las diputadas que integramos la Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas tuvimos la oportunidad de construir un plan rector que se distingue por ser un instrumento plural, incluyente, democrático, metodológicamente claro, accesible y auditivo. El plan de trabajo comprende cuatro orígenes de acción, organizamiento institucional, innovación y recursos tecnológicos, marco jurídico y vinculación ciudadana. Cada uno de ellos con acciones y metas específicas. Así, el eje cuarto denominado regulación ciudadana contiene la acción 4.6, la cual consiste en que todas las sesiones de pleno sean transmitidas en lengua de señas mexicanas. Mis queridos compañeros legisladores, de manera muy respetuosa, nos invito a que institucionalmente demos paso a la inclusión. Que la vigésima segunda legislatura, entre otras cosas, se distingue por ser sensible, solidaria e influyente con las personas con discapacidad. Implementar la transmisión de las sesiones de pleno en lengua de señas mexicanas, dirigido a aquellas personas con discapacidad auditiva, representa un paso ligado que debemos dar como legislatura. En el tema de discapacidad, debemos hacer un cambio de paradigma. Es necesario que todos los sectores de la sociedad cambiemos nuestra forma de trabajar, pensar y operar. Así como debería entender a las personas con discapacidad y la discapacidad como tal. Distintos instrumentos internacionales reconocen que la discapacidad es un concepto que evoluciona como resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras exteriores que evitan su participación plena. La excursión o la limitación de la participación que experimentan las personas con discapacidad no es la necesaria y directa consecuencia de su deterioro, sino más bien el resultado de las políticas, legislación y prácticas que refleja la sociedad. También se evidencia barreras de actitud por la falta de comprensión y la falta de conciencia. Sin duda esto puede cambiar desde el ámbito de la competencia y acción. Claro que podemos dar un paso muy significativo a favor de nuestros representados. Estoy convencida que la sensibilidad y la alta responsabilidad de todos los compañeros y compañeros legisladores nos permitirán realizar las acciones necesarias y tecnológicas necesarias para implementar permanentemente esta nueva modalidad de comunicación e información. La responsabilidad primordial de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad recae en las instituciones públicas. Los instrumentos internacionales de derechos humanos no proporcionan simplemente orientación, sino que imponen a los estados y sujetos obligados la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole a reformar políticas económicas, sociales y culturales para el logro pleno de ejercicio de estos derechos. Sabemos que la legislación por sí sola no garantiza que las personas con discapacidad puedan adoptarles sus derechos humanos. Es necesario un acompañamiento a la implementación y operación para que estas acciones tengan un impacto positivo en la vida de las personas con discapacidad. Por ello desde esta tribuna de nueva fuente invito a mis 24 compañeros legisladores para que implementemos a la brevedad la transmisión de las acciones de pleno en lengua de señas mexicanas. Por su atención, muchas gracias.